Bueno, obviamente estamos hablando del tema de Telma, del tema de todas las mujeres. Una de las que denunció a D'Artés en su momento fue Anita Co, que obviamente no se le creyó, o se descreyó, o se le acusó de buscar prensa, o se dudó. Se cuestionó. Yo quiero, antes que nada, mandarle un beso enorme a Calu, porque a mí hay algo de Calu que me parece importante. Más allá de que la quiero y que sé por lo que pasó, porque lo viví estando cerca de ella, a mí me parece importante de Calu rescatar algo que es el creer en lo que nos pasa, y el no dudar de lo que nos está pasando. ¿Y qué costo que pagó Calu? Claro, obviamente del costo, y más allá, poniéndole a Calu como una mujer simple, es tan importante confiar en lo que nos pasa, y creernos, y tener la valentía de llevar adelante lo que nos pasa. Por más que el mundo esté en contra, es lo que me pasó, y es mi verdad. ¿Por qué sienten ustedes que se descree? Porque somos mujeres, porque somos complicadas, porque somos locas, porque digo, de nuevo, tiene que aparecer una chica considerada acompañada por otras 500 actrices, para que sea creíble. Y contar con lujos de detalles, las cosas que le hicieron, para que si le hicieran... Mañana, atención, porque Calu se va a encontrar con D'Artes mañana, ¿eh? ¿Quién? Atención, mañana es la audiencia... Sí, lo habíamos contado, pero si él lo va... Pero tengo una novedad. Mañana es la audiencia entre D'Artes y Calu, en tribunales, y Fernando Burlando le va a pedir a D'Artes... Fernando Burlando apareció como abogado para reemplazar a Ana Rosenfeld. Le va a pedir a D'Artes que levante todas las denuncias. Sí, sí, lo único que falta, que sí. Que levante todas las denuncias. No las van a ratificar. Que si no sería un nivel de locura, chico. Por eso todas las denuncias contra Calu Rivero. Y por eso hoy hay una reunión entre Burlando y D'Artes. Ahora, Burlando no va a ser el abogado de D'Artes en la causa de Nicaragua. ¿Ya lo tiene decidido? Ya lo tiene decidido. Porque hasta hace un rato no lo tenía decidido. Por varios motivos. Por rato lo que dijo es que todavía no había hablado con su cliente, que quería haberse confiado. Yo te estoy anticipando una cosa. Fernando no va a ser abogado de D'Artes en la causa de Nicaragua porque no tiene tiempo, no puede viajar. Creo que ese es el argumento que va a dar frente a los medios. O sea, lo hace más prolijo que Rosenfeld, pero tampoco quiere quedar escrachado en esto, sería, básicamente. Mirá. Yo soy el abogado de una persona que está siendo denunciada por violación. Y le crees. Digo, ¿a Fernando le es o no lo defendes? Él dijo, defiendo abusadores ni violadores. Tiene un estudio enorme de gente que sí podría viajar. Él ha, él ha, no, 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 están tapados de causas. Él ha defendido, él ha defendido, no, no, pero hay que viajar a Nicaragua. Hay que viajar a Nicaragua, por eso. A los medios, Fernando Burlando le va a decir, no voy a ser abogado de D'Artes porque no puedo viajar a Nicaragua. Ahora, es obvio que Fernando Burlando, en el fondo, ante toda esta situación, no quiere ser el abogado de D'Artes. El patrón Rosenfeld. Está bien, está bien. Bueno, tenemos en comunicación a Anita Co, que es una de las víctimas de Juan D'Artes, que fue nombrada ayer por Telma. Ay, perdón, me puse nerviosa con lo de Burlando porque me da bronca que me tomen de pelotuda. Anita, ¿cómo va? Más Julosana te saluda. Gracias por atendernos, Ana. Muchas gracias. Más Julosana, ¿qué tal? Hola, Ana. Perdón que dije una mala palabra, Anita. No, me encanta cuando haces eso. Anita, yo quiero saber cómo fue tu noche anoche. Y muy fuerte, súper movilizador. Lo primero que sentí cuando terminó la conferencia es que cansancio, tenía las piernas agotadas y quería desconectar y dormir, como si hubiera dado un cierre a todo y al mismo tiempo un nuevo comienzo. Claro. Ana, que ayer, viste que fue en las redes, en todo, cuando vos estuviste leyendo algo, ¿te esperabas algo así? ¿Que sucediera algo así? Sí. ¿Que hubiera una denuncia de violación contra D'Artes? No, pensé que me, como dijiste, nombraste las redes, pensé que me preguntaba si esperaba que fuera una bomba así. No, o sea, sabía que había otras chicas, de hecho hay, pero no sabía que podía haber llegado a tal... Crece a punto. ...grado de gravedad. Hay más. ¿Cómo es vivir sin que te crean? ¿Cómo se vive con eso? Mirá, es cruel, es hostil, pero uno también sabe cómo son a veces algunos códigos en los medios y hay como estigmas y frases hechas, no aplicadas solo a mí, sino para un montón de mujeres en esta situación, que lo primero que te dicen es que estás queriendo buscar una conveniencia, sea exponerte, ser famosa o cualquier estupidez por el estilo. Pero, digo, lo vemos en un montón de casos y situaciones, que es lo primero que se hace, descreer y burlarse de esa persona. ¿Vos tuviste recomendaciones, no sé, de amigos, de familiares, de, bueno, la tenés a Raquel que la amamos? Sí, Raquel es lo más, realmente. Por suerte, existen varias Raqueles, pero en algún momento te dijeron, no sé, en tu casa, tus amigas, bueno, Anita, ya está, déjate de joder, terminala, no sé, aceptá la guita y ya, y bueno, borrón y cuenta nueva, no sé, digo, viste que la gente dice cualquier cosa, pero... No, mirá, bueno, me encanta que Raquel haya estado hoy con usted y les haya contado lo de los crecimientos, el dinero que le hicieron a ella. Por supuesto que nosotras nunca hubiéramos aceptado. Claro. Y por supuesto que nadie de mi entorno me dijo que aceptar, igual fue algo que comenté muy poco, ni siquiera recuerdo si yo esto puntualmente le comenté a mis viejos, que les cuento todo. Y respecto a hablar o no, bueno, en el momento que yo hice la denuncia de manera pública, en el mes de febrero, tampoco lo consulté con ellos antes de hacerlo, porque una vez que lo hice sí estaban mis viejos, sobre todo muy preocupados de que no fuera ningún programa, ni nada, para el miedo, el miedo a exponerse, y al que dirán, al que me puedan hacer mierda hablando claramente. Sí, sí, a lo que pasa siempre es que es juzgar a la víctima, ¿viste? Exacto. Anita, Tatiana, Japirote, saludate. Quiero consultar dos cosas. Por un lado, en cuanto a esta novedad que hoy contó acá Raquel, si se puede saber de cuánto fue el ofrecimiento de dinero que les hicieron. Mirá, yo en todo lo que sea términos legales, obviamente prefiero que dé la palabra Raquel, soy bastante ignorante al respecto, sí sé que es un número muy alto, y siento lo mismo que Raquel, que por ejemplo en mi caso, que en mi economía está como la mayoría de los argentinos, para mí es un número enorme. Pero un número enorme, pero igual no dudaron. Ella lo que dijo que fue cerca de un millón de pesos. No dudamos, sino que, no sé, a mí me espanta, ¿entendés? Anita, ¿qué te pasó ayer cuando escuchaste? Mirá cómo me la pones. Mirá cómo me pones. Mirá, yo ya sabía esto, por supuesto, digo, antes de la conferencia, ya nos habíamos conocido, ya habíamos hablado, ya estaba al tanto, hacía tiempo. Pero sí me pasó que cuando estábamos haciendo la prueba de sonido, para que todos los detalles técnicos estuvieran ok, y saliera la conferencia adelante, y vimos el video, todas las compañeras juntas, o sea, me pasó que lo primero fue que escuché las frases del video, escuché a otra chica contar que le había pasado algo con él, y ahí me puse a llorar, porque me di cuenta, por más que yo hubiera hablado con ella, ella me lo hubiera transmitido personalmente, el efecto de haber hablado, el poder ayudar a otra persona, y también te confieso un sentimiento extraño de culpa de no haber hablado en su momento, aunque sé que si en su momento hubiera hablado, si no me creían tanto ahora, imagínate, en ese entonces no hubiera modificado nada, y si hubiera actuado con la misma impunidad, pero igual hay un punto en el que sentís ese ruido. Anita, soy Lío, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, vos sentís que si hubieras hablado en ese momento en el que por ahí pensabas, lo hago, no lo hago, me van a creer, no me van a creer, cómo lo van a tomar, cómo salgo a iriosa de este tema, ¿pensás que se podría haber repetido o pensás que hubiera cesado el accionar de DARTES? Mira, pienso, primero que yo ni siquiera se me cruzó por la cabeza contarlo en el momento, porque lo único que quería era cuidar mi trabajo y por cómo era el entorno de la sociedad y todo, realmente no pensabas en contarlo. Tenías 21 además, ¿no? Yo tenía 21 años, esto fue hace mucho tiempo, pero igual si hubiera sido, no sé, hace 10, hace 8, hace 5, hace 2, quizás tampoco hubiera pensado en contarlo. Ahora... Es muy vertiginoso un cambio que estamos viviendo y somos todos parte de esto y no sabemos hasta dónde va a llegar. Es un comienzo, es un antes y un después. Que una mujer tenga que exponerse ante el mundo y contar con lujo de detalles a lo que fue sometida para que eso le dé de alguna forma... Credibilidad. ...credibilidad al resto de las denuncias que también ya se venían sucediendo, es terrible. Es terrible y también creo que vos hoy comentabas anteriormente, o si no, disculpa, por ahí me equivoco, esto de que no se puede ver a una mujer feliz tampoco, ¿no? Sí, Mariana Carabajal lo decía. Mariana Carabajal, sí. De que si te pasó esto, después no podés... Es una tortura de toda la vida. No podés sonreír, no podés tener amigos, no podés... Yo cuando lo conté, que lo conté en el programa de Jorge Rial, me acuerdo que después la gente, una de las cosas que me acusaba era que en algunos extractos de lo que decía me llegaba a sonreír o me podía reír o a estar simpática en la entrevista. Eso me parece súper cruel, cero empático y lamentablemente sigue viniendo en una parte muy grande de mujeres. Porque seguimos juzgando a la víctima. Digo, es la víctima, es qué hizo, cuándo lo dijo, cómo lo contó, si se rió, es... Por eso te digo, sí, se tuvo que llegar a este punto que haya 500 mujeres subidas en un escenario para tirar a una. Todas lo que estaba pasando. Pero así todo, no te quepa la menor duda que hay gente que sigue sin creerlo y sin creerlo. No te quepa la menor duda. Lamentablemente es así. Ana, ¿vos creés que si hubiera sido una mega actriz recontra reconocida, protagónica, te hubieran creído más? No, hubiera tenido mucha más exposición. Por ejemplo, se está hablando mucho de la invisibilidad, por decirlo de una manera que tuvimos Natalia y yo. En mi caso, la verdad, yo elegí en su momento ir a ese programa de nada más y listo. No sentí que se me diera una invisibilidad, pero sí es cierto que después cuando veía los programas y repercutía... Sí, por lo que pasó después, ¿no? Solo se hablaba de Calu, como si lo que le hubiera pasado a Nati no hubiera sido nada, lo que me hubiera pasado a mí no hubiera sido nada y cada vez iba peor hasta esto que estamos escuchando de Telma. Entonces, en ese punto, creo que sí hay una responsabilidad de parte de los medios. Sí, nuestra. A ver, uno sabe también cómo son los juegos mediáticos y el que corta ticket corta y el que no, no. Entonces, a todos nos conviene hablar de Calu porque es la famosa y entonces la gente se va a quedar enganchada en la televisión mirando. Pero, por eso, digo, no sé si la invisibilidad es de parte del descreimiento o, siendo sincero, de parte de, hablemos de Calu que corta ticket. Sí, 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 de la prensa, tal cual. Ana, muchísimas gracias. Gracias, mil millones de gracias por habernos atendido. Gracias a vos, Banco Fuerte. Gracias, te mando un beso enorme. Un beso para todos. Beso enorme, que andes bien, Anita. Gracias. Bueno, hablamos, qué linda forma de hablar. Hablamos con Anita Cobo, otra de las víctimas de este D'Artes, iba a decir. Iba a decir una mala palabra porque para mí... No, es un hija de Bogotá. Es un pedazo de mierda. Hoy decíamos algo en el corte, Maju, que era, nosotras crecimos educadas para cuidarnos, para protegernos de no ser violadas. Y es hora de empezar a enseñarles, no a las mujeres a que se tienen que cuidar de no ser violadas, sino enseñarles a los varones que no hay que violar, no hay que acosar mujeres, no hay que vulnerar a las mujeres. Digo, no, no tenemos que tener miedo. Las mujeres no tenemos que tener miedo de andar por la calle. Tengo que tener miedo a ellos ahora. Y de ser corrida así. Hay unos cuantos con mucho miedo, por suerte. Hay unos cuantos que están con mucho miedo. Y esto recién empieza. Sí. Porque se vienen una cantidad de nombres y denuncias que ojalá se atrevan. Y más allá en el ámbito personal, uno como consejo, como vieja que puede dar, si es que puede decir algo, porque uno le ha pasado, a todas nos ha pasado, creete siempre. No dudes nunca de vos y de lo que sentís. Busca apoyo, busca amigos, busca una red, como decía Raquel, busca contención y dale por adelante y hablalo, porque la mochila pesa muchísimo menos. Pero me parece fundamental lo que hizo Cali y lo que hacen tantas otras mujeres, que es creerse que lo que nos está pasando es de verdad. Más allá de lo que digan los... Más allá de lo que digan desde afuera, que obviamente son de palo.